Todavía nosotros, cuando tenemos un mes que fuimos reelectos, hemos comenzado a dar los primeros pasos. Todavía no, la franquicia, quisiera hablar un poco de esto, si me lo permite. Ahora que estamos comenzando a reorganizar el torneo de B2A. ¿Cuándo arranca el torneo? Tenemos programado para el 17 de febrero. Entrando en eso, quiero decir que aquí queremos, la asociación es un deseo que tiene, de que se hagan tres equipos. El equipo de la Liga de Lía Fonel, que es una nueva franquicia, la Liga Francisco Alberto, que ya ha participado en el torneo de B2A. El barrio, el sector de los Tomines, que es un deseo de nosotros como asociación de béisbol, que el barrio de los Tomines tenga un equipo, Mateo. Estamos ya reintegrando a las personas que han trabajado en el béisbol, que trabajaron en los torneos interbarriales, a los que están en el Sobol. Queremos hacer una franquicia verdadera. La gente de emoción, que hemos estado en hacer las reuniones, no hemos podido, al síndico, quiero hacer un llamado a José, que nos apoye, que ya esta semana tenemos que hacer la reunión en emoción. Ya los almácigos confirmó su participación. El equipo del plan, que fue los últimos, que ganaron los tres últimos torneos, ya confirmó su participación. Es decir, que solamente tenemos el equipo del sector de los Tomines y emoción. Aunque emoción, la gente que hemos contactado, que son de B2B, ellos están en la mayor disposición de participar en el torneo. Pero en emoción lo que falta es, como dicen, una cabeza que esté al frente. Porque a veces, Dani, la cabeza hace falta, la visibilidad de la persona. Y en emoción ha hecho falta un líder. En emoción nunca ha cosechado un líder deportivo, por ejemplo, en béisbol. Y siempre hay que hacer un trabajo colectivo. Hacemos un llamado, perdón, Dani, hacemos un llamado en emoción. Porque pronto vamos a emoción. Sí, senso. Falta prácticamente un mes para iniciar ese torneo. Se había anunciado que el ministro de Deportes venía hoy a la ciudad. Faltando un mes, hay tiempo suficiente para que el ministro asuma la responsabilidad que le corresponde y termine el play como debe ser y que se llame el ingeniero. Pues aquí no podemos dejar las cosas medias. Aquí no podemos estar asumiendo responsabilidades que le asignen el Estado a una persona para que entregue un proyecto y que no dé ninguna explicación. ¿Cuántos millones se invirtió en esa remodelación? No se sabe cuánto dinero. Los planos de la remodelación. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? El bendito ingeniero que nadie, no da la cara ni aparece. Entonces, busca un rodillo y ahora va a terminar. Ustedes no son constructores. Sí, están ahí, sus cometidos están todos ahí. ¿Revisaron ese césptico si está en condición? Sí, porque el césptico que hicieron, lo hicieron fue, lo hicieron a los dos drogados. Tienen dos céspticos nuevos y esos dos céspticos no me conectan los ahí. Los de los drogados hicieron dos céspticos nuevos. Ojalá que sí, porque el césptico está nuevo. Yo te estoy preguntando a ti porque yo no lo sé. Lo que pasa es que hay algunas cosas. Porque ahí lo que se ha hecho es reparación y todo. Yo lo que no veo cuál es el afán de que el Estado, de que se define, de que el Ministerio de Deportes, nunca el ingeniero termine esa obra. ¿Por qué no se busca? ¿Dónde está? ¿Por qué se le protege a este señor?